Señor Cantó, déjeme hacerle una pregunta. Si la moción de la que usted ha hecho colgar su chirriante, desafinada intervención no hubiera sido sobre política cultural o sobre internacionalización de la cultura española, sino sobre autónomos o sobre innovación o sobre economía, ¿se habría permitido el lujo que se ha permitido de hacer la intervención que ha hecho? ¿Se lo habría permitido? Le hago una segunda pregunta, señor Cantó. ¿Usted, que se consideró a sí mismo capaz, competente para ser ministro de Cultura en un Gobierno de Ciudadanos, tal como le leí en una entrevista hace ya algo más de un año, debería saber que tenemos pocas oportunidades de hablar de cultura y de política cultural en esta Cámara? ¿De verdad considera usted que esta era una oportunidad que merecía la pena desperdiciar? ¿De verdad lo considera? Y una tercera pregunta. Usted sabe que detrás de los siete puntos iniciales de la moción que presenta el Grupo Parlamentario de Ciudadanos hay trabajo. Hay trabajo serio y, como todo trabajo serio, es discutible. Puede ser incluso intensamente discutible, pero es un trabajo serio. ¿De verdad merecía la pena desdeñar, no ya al Instituto Cervantes, sino a las propias personas de su grupo parlamentario que se han esmerado, que han hecho el esfuerzo parlamentario de presentar esta moción? ¿De verdad considera usted que era desdeñable? Porque a mí no me lo parece. Yo puedo entender que usted haya decidido quedarse a vivir en la moción de censura o incluso que haya decidido quedarse a vivir en otra época en la que los vientos soplaban en otra dirección. Pero, sinceramente, nunca creí que diría esto, ni aquí ni en ningún otro lugar. Hasta aquí usted, hasta aquí usted y ahora vamos a hablar del Instituto Cervantes. La moción del Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene aspectos interesantes, pero no toca el que, a nuestro juicio, es decisivo. La necesidad de producir una estrategia cultural española en el exterior común a todos los agentes implicados. Esto es, exteriores, cultura, las embajadas, los centros culturales con participación de AECID, el Instituto Cervantes, etc. La autonomía de estos agentes y su diversa ubicación ministerial y presupuestaria, en muchos sentidos positiva, no debería ser obstáculo para elaborar una estrategia concertada. Siento no hablar de elecciones, pero vamos a hablar de estrategia común del Gobierno de España en materia de internacionalización de la cultura española. Lo hago también en señal de respeto no solo a la diputada Rivera, sino también en señal de respeto a sus compañeros y a mis compañeros y al resto de diputados pertenecientes a las comisiones de Cultura y Exteriores, las competentes en esta materia. Vamos, por tanto, con la estrategia común. La propuesta de mi grupo parlamentario es clara. La internacionalización de la cultura debe ser un eje de acción relevante dentro de la estrategia española en el exterior. Se trata de hacer de la cultura una herramienta de cohesión social, de cooperación internacional y un motor económico, comprendiendo las diferentes áreas geográficas, muy particularmente en lo que a esta moción se refiere, América, no solo como un nicho de mercado, sino como un espacio cultural de alto interés social. Además, la política cultural común en el exterior debe apoyar a las y los profesionales de la cultura, a las asociaciones, a las cooperativas y empresas en su labor de internacionalización. La moción de Ciudadanos propone abrir o incorporar centros con participación de AECID al Instituto Cervantes, pero no especifica para qué, en qué condiciones y en qué marco estratégico. Y, por tanto, no es capaz de abordar en toda su complejidad la casuística tan diversa que tenemos ahora. Por hacer una propuesta en el minuto que me resta, en nuestra opinión podría ser más eficiente, para lo que se pide, poner en marcha una oficina de mediación para asistir a los agentes culturales y facilitarles el acceso a fondos y subvenciones, tanto españolas como extranjeras. Esto garantizaría algo que ahora no tenemos, una presencia continuada de la cultura española diversa y plurilingüe en los foros culturales internacionales. Difusión, por tanto, favorecer la difusión en el extranjero de proyectos de pequeña y mediana escala, también de gran escala, en la medida en que sea necesario, representativos del rico y plural tejido cultural de nuestro país, a través de intercambios, de becas, de giras, de producción de eventos, de festivales, de exposiciones, de encuentros, de pitching y de clusters tecnológicos. Hasta aquí lo que podemos ofrecer. Habría podido ser más de no haber invertido en usted algo más de dos minutos de mi intervención. Obviamente no podemos votar a favor de esta moción. Si se votara por puntos, nos animaríamos quizá a abstenernos en alguno de ellos. Si no, votaremos en contra y le deseamos, eso sí, al nuevo Gobierno que tenga suerte en la aplicación de la estrategia común que mi grupo le acaba de proponer. Muchas gracias.